El segundo campeonato del mundo consecutivo para Fernando Gaviria en la prueba del Omnium tuvo algo especial. A diferencia del año pasado en París, esta vez pudo llevar a Londres a Doña Carmen y a Don Hernando, sus padres, quienes vieron en vivo y en directo la consagración ciclística de su hijo, un orgullo para el deporte colombiano. A todo el país, gracias, porque creo que están haciendo fuerza por nosotros y bueno, otra vez no nos vamos vacíos, no nos vamos en cero el medallero. Quien no pudo viajar a Londres fue Doña Margarita Alzate, la abuela de Fernando Gaviria. Desde La Ceja, municipio natal del bicampeón del mundo, ella sufrió y gozó con el nuevo logro para el oriente antioqueño. Me siento muy feliz porque yo siempre esperaba un deportista, pero no tan grande. Pues que fuera, no fuera sino aquí en La Ceja, me gustaba el deporte y eso esperaba, pero no, que llegara hasta el mundo. La familia Gaviria es única. Don Hernando y su hermano iniciaron la pasión por el ciclismo y ahora sus hijos, Juliana y Fernando y el esposo de Juliana, Fabián Puerta, son pedalistas de alto nivel.